Alcalá del Sur Alcalá del Sur En el río Está el agua, buenísima, a la pena que no cubre O sea, no puedes acostar Desde el Segura Que no me he bañado yo en un río Hay corriente Tengo que tener cuidado con las piedras Hay pocas más gordas, que son más pequeñas Entonces no se puede andar bien Al corriente no es la pastra Pero vamos Ya que he visto desde allá abajo No No ves, hay unas más Otras súper bajas Vamos por aquí, que cubren, ¿no? Espérate, espérate No, si me tiraran Corre Ven por aquí, que cubren Que estén acostumbrados a los sacones No fue el asfático No entiendo que volvamos nada Pero hay que ya, hay que ya, hay que ya Cuidado que yo uno de los llevo las velas desaportables Ya bueno, están muy limpios ¿Cómo que no? Yo no me veo las piedras Están normales en un río, pero está súper caliente, ¿tú crees que no está más fría? ¡Clará! ¡La batería! ¡Ve la cabeza! ¡Ve la cabeza! ¡Adiós!